Este lunes fue presentado el nuevo director regional de Cernatur, Patricio Bastías Mora, quien asume esa función a través de un concurso de alta dirección pública. El profesional se desempeñó en la primera administración de Sebastián Piñera como director de FOSIS y ahora asume en el Servicio Nacional de Turismo, tras desempeñarse como empresario del rubro y hasta la semana pasada como presidente de la Cámara de Turismo de Coyhaique. Fue la Intendenta Yoconda Navarrete Arratia quien presentó a la nueva autoridad relevando su condición de Aysenino nacido y criado y sus competencias profesionales. Él es una persona de esta región, un profesional hijo de esta región, ustedes lo conocen. Ya trabajó con nosotros en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera cuando se desempeñó como director regional de FOSIS, un área muy relacionada con lo que es superación de pobreza y de vulnerabilidades, pero también relacionada con el emprendimiento. Luego de ello se ha desempeñado en la vida privada, pero también en los últimos casi dos años ha estado muy vinculado al sector turismo, participando de la Cámara de Turismo acá en Coyhaique, por lo tanto muy en conocimiento de las materias propias de nuestra región, en esa área. Decirles que para nosotros como gobierno y para mí, Patricio, es muy gratificante poder hoy día estar incorporando a nuestro equipo de gobierno en un sector tan importante que tiene una mirada y un polo de desarrollo muy significativo para nuestra región. Sobre todo hoy día en que estamos ya empezando la temporada 2018-2019, donde tenemos grandes desafíos y donde quienes se desarrollan en torno a este rubro, yo creo que van a recibir de muy buena manera tu incorporación al gobierno. En tanto, el nuevo director de Cernatur señaló que asume este nuevo desafío con un tremendo compromiso, ya que conoce el sector turismo y espera trabajar de manera muy cercana con las organizaciones gremiales que agrupan a operadores y prestadores de servicios. Estoy muy contento de poderme incorporar a este gobierno. La verdad que era algo que, por lo menos esta dirección, que siempre me sedujo, me atraía. Es un tema que he tratado de desarrollar en toda mi carrera profesional. Y hoy día se dio esta posibilidad a través de la alta dirección pública, lo cual me permite, a partir de unos minutos más, porque todavía ni siquiera he llegado al servicio, asumir esta dirección, entiendo la responsabilidad y el desafío que tiene particularmente este servicio. Hoy día el turismo representa una actividad, o la cuarta actividad más importante a nivel nacional, superando incluso al tema salmonero, tema no menor, digamos, como país y como sector, que está muy orgulloso el sector de haber generado esta condición de desarrollo a nivel país. Hoy día Coyhaique y la región tienen otras características respecto de unos años atrás. Hemos crecido a una tasa por sobre lo que ha desarrollado el nivel nacional. Hoy día el turismo, su crecimiento regional es mucho mayor, y eso habla también de lo que está sucediendo en nuestra región, y el valor escénico que tiene nuestra región. Así que muy contento de iniciar esta nueva tarea, este nuevo desafío profesional, y esperando que todo se dé de la mejor manera. Con la temporada alta casi encima, el nuevo director regional de Cernatur deberá realizar una gestión cercana a las comunidades y a otros servicios relacionados con el turismo, ya que este rubro pretende seguir creciendo y fortaleciendo su protagonismo en la economía regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!